y esto no es solamente de San Luis en el año 2007 en el siglo después de una ponencia me vino alguien que se llamaba Alberto Torres Benito y me encontró que era fundador de un sitio que se llama Fortupero Street donde es en Montuelo en el año 2007 en el Fortupero Street fue un microconectrónico asociado a una pequeña tienda de poderes le he seguido porque me impresionó muchísimo por su entusiasmo por sus ideas pero también por tener como religión testar, medir y potenciar y en los últimos años pues he visto una innovación constante pero después concluido de adoptar una página en Facebook un canal de Twitter un canal de Youtube más de dos tiempos de visualizaciones de vídeos un canal de internet recientemente con ya 31 tableros un blog corporativo con más de 90 mil páginas vistas tres blogs temáticos propios sobre distintas áreas de decoración todo un área de cobertos electrónicos una tienda en un juego de Abarco un área de prensa digital un bar con más de 2.000 aparacciones en 2 expertos y foros de un número 450 aparacciones solamente en prensa escrita después fundado cuando todo esto empezó a generar su propio volumen y su propia dinámica empezaron una consultoria de declaración urbana después fueron pioneros en subastas inversas también llamadas holandesas porque en piezas con un precio más alto y el primero que posee el voto y dice stop tiene algo absolutamente revolucionario en subida en España pero muy adecuado para el mercado de muebles como lo es para el mercado los compás crearon una marca de propiedades de luz crearon una web de lentes de muebles anteriormente facilitados a los programas de productoras las series de televisión tipo el armario de la tela pero aplicado al sector de los muebles crearon una web de fuentes un grupo internacional pero dirigida principalmente a países inteligentes que entiendo que es la web de él que era la suplena fuente de inglesa estar a punto de desenmarcarlo en el reino único y crearon una web de venta BTP la venta entre particulares facilitando la venta de productos en una mano y cuando lo pregunte pero está vaciando su casa vendiendo los muebles viejos y estos son mi target principal porque si la casa de la vida fuera vacía seguramente pueden comprar los muebles nuevos para poder conseguir también genera mucha publicidad absolutamente lucidante y tener una empresa B2B una consultoría de proyectos online y una inversión en nuevos proyectos como incubadora de empresas y después de estos siete años y después de estos siete años yo le tengo que me ha perdido la pena también con el económico donde dio un progreso con su trabajo cuando le conocí facturaba de medio millón de años esto coincidió con una crisis en su sector casi todos todo el mundo ha cerrado las puertas grandes empresas han perdido la mitad de su facultación y está sufriendo porque son todas contras no necesarias pues la empresa ahora ha cobrado más de dos millones de agros en un momento de crisis adecuado ubicado con su participación en la luna todo el mundo está perdido y no quiere decir esto sí es posible también en España quiero dar las gracias y están aquí todos los días Albert Votors y su sociedad y con los datos de Porto de los 20.1.1 aquí si venís inglés podéis abrir a ocupar su móvil Alberto arroba los datos de los 20.1.1 y gracias si estás aquí para hacer un gran mes chau